Hola, esto es Voces S.J. y yo soy Dani Cuesta. Cuando uno empieza a sentir la vocación a la vida religiosa o sacerdotal, pasa algo parecido a como cuando estás enamorado. Te emociona e ilusiona todo aquello que tenga que ver con Jesús y con el proyecto del reino de Dios. Tienes deseos de orar, vives la Eucaristía con intensidad y con ganas de entregarte como Jesús se dio en la última cena. Sacas tiempo de donde no lo hay para hacer algún voluntariado o para tener ratos de conversación con sacerdotes y religiosos. En definitiva, te sientes subido en una montaña rusa de sensaciones interiores que es a lo que San Ignacio se refiere con el nombre de emociones, o sea, movimientos del alma. En este momento y en otros muchos de la vida, se hace indispensable la figura del acompañante espiritual. Una persona que te ayudará a discernir o aclarar qué es lo que estás sintiendo y así clarificar cuáles de estos pensamientos, sentimientos y deseos vienen de Dios y cuáles son tentación o provienen de ti mismo. Muy sistemáticamente, este tipo de emociones interiores pueden clasificarse como consolación y desolación. Así, la consolación serían todas esas inspiraciones que, proveniendo de Dios, te hacen sentir una paz y una alegría interior que permanece. Suelen manifestarse en deseos de hacer lo que Dios quiere, de colaborar en su plan de salvación en el mundo, en un sentimiento unificador que hace que las cosas que han ocurrido en tu vida y que están por venir tienen sentido desde Dios. La desolación, en un proceso vocacional, tiende a manifestarse en modo de tentación, inseguridad y miedo. Aparece el temor de no estar a la altura, el miedo a fracasar, la idea de que todo eso es una especie de paranoia mental que se pasará, los deseos de acallar todo lo que se está sintiendo por dentro. Por poner un ejemplo, la consolación en un proceso vocacional sería como sentirse avanzando tras el Señor por un camino que, sin tener todas las seguridades, tiene sentido. Mientras que la desolación te haría mirarte a ti mismo más que al Señor y empezar a pensar en todas las dificultades que pueden surgir en este camino, en que no estás seguro de que si llega a alguna parte, si es seguro, si estás en forma física como para recorrerlo entero, etc. Por eso, si has llegado al momento en el que empiezas a sentir que tienes vocación religiosa, hay tres claves de la espiritualidad ignaciana que no deberías olvidar. Cercanía de Dios Es lógico que si crees que Dios te está llamando a seguirle, dediques más tiempo a intentar escucharle en la oración, la Eucaristía, el examen ignaciano, etc. Discernimiento Tienes que intentar clarificar las emociones que estás sintiendo para ver cuáles provienen de Dios y así tratar de seguirlas. Acompañamiento Porque en esos momentos necesitas a alguien que te ayude en el discernimiento de tu proceso vocacional. Por tanto, recuerda, en un proceso vocacional, mira a Dios, acércate a Él, discierne lo que pasa en tu interior y contrástalo en el acompañamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!